Santa Marta, Colombia, fue testigo de la Convención de Ejecutivos da Vivienda 2011, el evento del año, donde se dieron cita a los más destacados ejecutivos y directivos de las principales regionales de esta organización. El 11 y 12 de mayo, Da Vivienda, junto a Todd Brown y Vance, brindaron a los más de 500 asistentes una experiencia sin igual, un reto que iniciaría dos semanas atrás con la creación de un concepto donde la dirección de arte, la tecnología y la alta capacidad de reacción se conjugaron y dieron vida a una convención en la que los asistentes fueron el eje principal y motor de un evento donde el empoderamiento marcó la pauta. Fueron 48 horas continuas de montaje por parte de Todd Brown y Vance, quienes con su equipo de profesionales transformaron una locación en tres escenarios distintos que transportaron a los asistentes por lugares, épocas, sensaciones y momentos colmados de tecnología, arte y una impecable ejecución. 58 metros de longitud por 5 metros de alto en proyección de alta definición, 180 grados de contenidos temáticos, escenografía, ambientación y un montaje en tiempo récord por parte de Todd Brown y Vance. Hicieron de estos dos días un evento memorable, dos días en donde un selecto grupo de colaboradores de DaVivienda compartió conceptos, miradas estratégicas del negocio y fueron reconocidos como el equipo de líderes que son y que se fortalece día a día. Ocho equipos y sus regiones, quienes con un derroche de colorido, sabor y amor por lo nuestro, demostraron toda su creatividad y buena actitud. Equipo del cual DaVivienda resaltó la labor de sus principales integrantes con un reconocimiento a su trabajo y positivos resultados durante 2010, transportándolos a una noche parisina cargada de magia enmarcada en el icónico Moulin Rouge, donde los asistentes vibraron con un show de Can Can y la presentación de Lincoln Palomeque, quien fue el anfitrión de una fiesta espectacular que cerraría esta gran convención. Demostrando toda la capacidad y compromiso con la que Todd Brown y Benz cuentan. La Convención de Ejecutivos DaVivienda 2011, un evento dinámico que cautivó a sus asistentes, que demostró con su ejecución todas las fortalezas de DaVivienda y que gracias a los departamentos de gestión humana, vicepresidencia comercial y Todd Brown y Benz, quienes con planificación, estrategia y capacidad abrieron el camino a una nueva forma de homenajear, reconocer y celebrar los grandes momentos. Una nueva forma de darle vida a conceptos sólidos que contribuyen con los objetivos de cada compañía y que siempre van más allá de la ejecución.